bienvenidos a la primera entrega de el primer vídeo tutorial del curso de drupal 6 mi nombre es roberto conde y voy a ser vuestro instructor para descargarnos drupal podemos hacerlo de dos formas o en drupal.org.es o en la página oficial en inglés drupal.org yo voy a optar por la primera opción porque está en castellano ahora desde aquí tenemos que descargarnos la versión drupal 6 que está en su versión número 22 es decir esta es la versión estable pinchamos en drupal 6.22 vamos a guardar archivo lo guardamos en el escritorio y ya tendríamos nuestro archivo para descomprimir ahora se nos generaría una carpeta llamada drupal 6 punto lo que sea en este caso es 22 y lo que nos interesa es el contenido de dicha carpeta lo copiamos y lo pegamos en nuestro servidor web una vez pegado lo renombramos y le ponemos el nombre que queramos a continuación nos vamos a php miadmin y creamos una nueva base de datos en este vídeo tutorial se da por hecho que tenéis instalado un servidor xam o one o un app server que también nos serviría con apache php miadmin mi sql etcétera etcétera eso está aplicado en los vídeos tutoriales denominados extras vale si entramos en curso de drupal vale ya teníamos tablas creadas porque lo tenía hecho yo de antes pero lo voy a borrar para no confundirnos bases de datos curso de drupal eliminar si también vemos cómo se puede eliminar una base de datos de de php miadmin voy a volver a crearla pero esta vez sí que se quedaría vacío fijarse que no hay ninguna tabla las tablas las introducirá a drupal mediante su instalación vale nos vamos a la ruta donde tenemos el sitio y fijaros que nos sale en la instalación en inglés esto lo podemos solucionar si nos vamos a esta url drupal.org project translation y aquí le decimos que nos lo filtre por la versión 6 es decir que nos muestre solamente los paquetes de la versión 6 que es la que nos interesa vale y aquí le ponemos spanish le damos a search y ahora nos descargamos el paquete que veremos a continuación que es un archivo con la extensión tar.gz para linux pero que no deberíamos de tener ningún problema de descomprimirlo si usamos por ejemplo un compresor descompresor como winzip winrar etcétera etcétera pinchamos aquí lo guardamos en el escritorio por ejemplo y una vez que lo tenemos simplemente lo descomprimimos y fijarse que nos crea una carpeta es esta llamada es guión 6.x guión la versión que sea en este caso 1.4 lo abrimos y copiamos todo su contenido volvemos a nuestro sitio web recordar que le he llamado curso drupal 6 fijaros la ruta las webs tienen que estar en la carpeta htdocs esto está explicado ya en los extras en los vídeos denominados extras en lo que explicamos cómo funciona pues desde el servidor web instalarlo su funcionamiento etcétera etcétera hasta por ejemplo el filecilla para subir archivos por ftp a nuestro servidor web vale continuo en el directorio raíz de nuestro sitio el directorio raíz es donde están todos los archivos le damos a control v o pegar y le decimos que nos reemplace todos los archivos vale ahora si volvemos al instalador y le damos a f5 ya nos dará la opción de instalar drupal en castellano le damos a select language y ahora nos dice que copiamos el archivo default settings php a settings php que quiere decir esto tenemos que hacer lo siguiente entramos nuestro sitio con control c podemos copiar default settings php y pegarlo en el mismo sitio en el mismo sitio esto se puede hacer con windows 7 con otras versiones de windows tendríamos que hacer lo siguiente que lo voy a hacer ahora copiar por ejemplo default settings php y pegarlo por escoger un lugar en el escritorio y aquí renombrarlo a settings php y ya podríamos pegarlo a ver aquí ya podríamos pegarlo en el sitio que deseábamos que era donde estaba el archivo default settings php pero como decía con windows 7 se puede copiar y pegar en el mismo sitio entonces una anotación para los que estáis haciendo esto desde linux simplemente que sepáis que además de estos avisos os puede dar de permisos también es decir el archivo settings php tiene que poder escribir encima de él es decir tiene que tener el permiso 777 la carpeta files más de lo mismo fijarse que no tiene nada pero se tiene que poder escribir en ella una vez que terminemos la instalación settings php se podría volver a poner con los permisos 644 que no se pueda escribir en él vale recargamos la página y si todo está bien ya nos dejará proseguir con la instalación nombre de la base de datos acordaros drupal 6 le he puesto usuario de la base de datos bueno no es admin perdón es root y contraseña no le he puesto ninguna porque esto está en mi servidor local y no necesito una gran seguridad pero cuando esto esté en producción lógicamente aquí tendríamos que ponerle un nombre de usuario a poder ser que no sea el típico y una contraseña lo más compleja posible a poder ser con letras mayúsculas minúsculas y números vale en opciones avanzadas servidor de la base de datos bueno casi siempre es localhost la mayoría de las veces que yo me he encontrado con un servidor tanto en local como en internet ha sido localhost pero siempre hay excepciones y si vuestro proveedor de hosting os dice lo contrario pues tenéis que poner aquí el dominio en cuestión puerto de la base de datos lo podemos dejar en blanco pero si es alguno específico distinto del habitual pues lo podríamos poner y prefijo de la base de datos esto es para crear un multisite curso 1 por ejemplo para instalar en esta base de datos un drupal cuyas tablas tendrían este prefijo y por ejemplo otro drupal distinto curso 2 guión bajo y las tablas de este nuevo sitio tendrían este prefijo vale es decir para tener muchos drupales en la misma base de datos por llamarlo de algún modo pero en este caso no nos interesa más que uno solo por lo cual le damos a guardar y continuar una vez terminado que esto suele ser bastante rápido empieza a importar las traducciones de la interfaz y ahora nos pide un nombre para el sitio web que le vamos a dar curso drupal 6 un correo electrónico una contraseña que también debería ser compleja para una instalación real pero para esta que está de prácticas no nos hace falta que tenga una fortaleza demasiado alta la contraseña vale por eso pone medio ahora zona horaria predefinida ponemos la que queramos vale hoy aquí el domingo por ejemplo yo creo que esta estaría bien urls limpios pues bueno esto voy a explicar brevemente esto es para que las urls sean amigables para los buscadores y con ello consigamos un mejor posicionamiento de nuestro sitio web no es el único factor que hay que tener en cuenta para posicionamiento pero si uno bastante importante entonces si nuestro servidor nos da la posibilidad de sobre escribir las urls lo activamos vale ya nos saldrá este mensaje y si el mensaje fuera otro y nos dijera que nuestro servidor no ha pasado las pruebas con éxito pues si tenemos acceso al php.ini tendríamos que activar la directiva de sobre escritura de urls o hablar con nuestro proveedor de hosting para que para pedirle que nos lo nos lo habilite verificar actualizaciones automáticamente esto está bien que esté marcado para que el sistema de Drupal nos avise cada vez que haya actualizaciones nuevas de algunos de nuestros módulos temas etc. le damos a guardar y continuar y continúa importándose vale y ya está nos da el mensaje de bienvenida un enlace para acceder a nuestro nuevo sitio y ya podemos ver que tenemos todo esto en castellano si le damos a administrar nos sale lo que sería el panel de administración de nuestro sitio con bastantes opciones que iremos viendo en los siguientes video tutoriales pues nada más un saludo y hasta la próxima gracias 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 y